¡Sal! ¡Lira! Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al... ¿Para qué? Vamos a llamar al lobo para que la chiva salga de ahí Vamos a llamar al lobo para que la chiva salga de ahí Llamemos todos al lobo para que la chiva salga de ahí El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al palo Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo Que si el palo no viene, damos tuitos al horno El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! Y ahora, ¿a quién vamos a llamar? Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Para el palo quemar El fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al agua Vamos a llamar al agua Para apagar un fuego Para apagar un fuego El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Chacale! Vamos compadre a llamar A ver si anima la vaca Para que se tome ahora todita, todita el agua Para que se tome ahora todita, todita el agua La vaca no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva Y la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al hombre Para que saque a la vaca Vamos a llamar al hombre Para que saque a la vaca El hombre si quiere sacar a la vaca La vaca si quiere tomar el agua El agua si quiere apagar al fuego El fuego si quiere quemar al palo El palo si quiere pegarle al lobo El lobo si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Ya salió, chivita, chivita, ya salió de ese lugar Ya salió, chivita, chivita, ya salió de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al hombre Sal de ahí, chivita, 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 ch